Con el estreno del trailer final de Ant-Man and the Wasp Quantumania, pudimos ver más de cerca a Kank y nos mostraron que no estará solo, pues tendrá de aliado a M.O.D.O.K., un villano con un aspecto peculiar, ya que básicamente es una cabeza enorme, deforme y flotante. Seguramente muchos se preguntarán quién es o cuáles son sus poderes, ya que este villano no es tan popular como otros del MCU, pues en este video te hablaremos acerca de su origen, te contaremos su historia y algunas curiosidades que sin duda debes saber antes de ver su debut en los cines. Origen M.O.D.O.K. hizo su gran debut luchando contra el Capitán América en Tales of Suspense nº 93 en 1967. Originalmente era un simple técnico de laboratorio llamado George Charleton. Tarleton estaba emocionado cuando fue contratado por AIMM, desde que sabía que era la organización científica más grande del mundo. Lamentablemente, Tarleton no sabía que AIMM estaba dirigido por terroristas. El líder de la organización, el científico supremo, creía que podía conquistar el mundo aprovechando el poder del cubo cósmico, un artefacto que podía conceder deseos. Para utilizar correctamente el poder del cubo, el científico supremo decidió convertir a un empleado prescindible en una computadora viviente llamada MODOK, que es un acrónimo de Organismo Mental Diseñado Solo para Computación. Según el líder de AIMM, el experimento obligaría al cerebro de Tarleton a atravesar mil millones de años de evolución en cuestión de segundos. Sin embargo, el procedimiento mutagénico no solo hizo a MODOK más inteligente, le otorgó vastos poderes psíónicos. Con una sola explosión psíquica, mató al científico supremo y se renombró MODOK, Organismo Mental Diseñado Solo para Matar. Cuando los lacayos del científico supremo se dieron cuenta de que MODOK era demasiado poderoso para derrotarlo, fue nombrado líder de AIMM. Poderes y habilidades MODOK tiene una cabeza de 600 libras, por lo que no puede moverse sin la ayuda de su aerodeslizador, la silla del juicio final. A pesar de este inconveniente, MODOK es cualquier cosa menos indefenso. Su silla está armada con pistolas de rayos, misiles y bombas. También amplifica sus ya vastos poderes telepáticos y telequinéticos. Sus habilidades psíónicas son tan inmensas que puede vencer abominación fácilmente. Puede usar sus poderes iónicos para leer la mente, lanzar ilusiones, controlar la mente o matar a cualquiera con una explosión mental. Su cerebro funciona como una computadora, lo que le permite realizar cálculos muy complejos en poco tiempo. También puede predecir la conclusión de cualquier escenario con tanta precisión que roza la clarividencia. Puede generar un campo de fuerza con su mente tan poderoso que puede resistir los confines del espacio exterior o una explosión atómica. Vida amorosa Mientras trabajaba en AIM, George Tarleton se involucró con una mujer empleada llamada Monica Rappaschini. A pesar de que tenía fama de acostarse con cualquiera, Tarleton tenía la impresión de que eran pareja. Literalmente, momentos antes de que Tarleton se convirtiera en MODOK, Rappaschini le dijo que dejara de acosarla, rompiéndole el corazón. Cuando Rappaschini eventualmente se convirtió en el científico supremo, MODOK robó una estrella en incubación llamada Hipernova, sabiendo que AIM lo deseaban para sus propios planes nefastos. Rappaschini logró rastrear a su antiguo amor robando la Hipernova y transportándolo a la sede de AIM. M. Sin embargo, todo esto era parte del plan maestro de MODOK. Sabía que Rappaschini era tan mezquina que recuperaría a la Hipernova en el instante en que la pudiera encontrar. También sabía que la Hipernova era tan inestable que explotaría poco después de sacarla de su contenedor. MODOK admitió que recuestó todo este plan solo para matar a Rappaschini. Lo vio como una venganza justificada por haberlo humillado hace muchos años. MODOK diría ser la única persona en los cómics que reaccionó ante una ruptura detonando una estrella. Versiones alternas Debido a que los clones, las actualizaciones y los mundos paralelos son la norma de los cómics, existen muchas variaciones de cada personaje, incluido MODOK. Cuando AIM creyó que su líder se había perdido, los científicos crearon una versión femenina para reemplazarlo llamada Miss MODOK. Pero cuando la señora MODOK conoció por primera vez a su contraparte, se enamoró instantáneamente y exigió que se casaran. Tan tonta como fue esta historia, los escritores de Marvel prepararon otra mujer MODOK, llamada MODAM, organismo móvil diseñado para maniobras agresivas, que era igual de ridículo. Como MODOK se cansó de que la gente lo juzgara por su apariencia, se modificó a sí mismo como a un sexy galán llamado Brodok, organismo biorobótico diseñado abrumadoramente para besar. Aunque ha habido muchas versiones de MODOK de diferentes universos, el más extraño tiene que ser el que reside en la Tierra 65. En este mundo, Donald Trump se unió a AIM y se convirtió en MODOK, organismo mental diseñado como el rey de Estados Unidos. Y usó su gran poder para construir un enorme muro a lo largo de la frontera entre Texas y México. Tiene un hijo Antes de convertirse en supervillano, George Tarleton embarazó a una chica llamada Linda Madigan. Tarleton la abandonó cuando se enteró del embarazo. A medida que su hijo, Sian, creció, se volvió resentido con el padre que nunca conoció por romper el corazón de su madre. Pero cuando Sian supo que su padre era el infame terrorista MODOK, juró destruirlo. Rastrió a MODOK y colocó una bomba en su silla flotante antes de teletransportarlo al centro de Times Square. Madigan contactó a AIM y les dijo que MODOK estaba realizando intencionalmente un ataque mal coordinado en Times Square, demostrando que no era digno de gobernar la organización. Madigan incriminó a su padre, con la esperanza de que pudiera intervenir y reformar AIM para adaptarse a su propia visión. Afortunadamente, la bomba en MODOK fue detenida por Carol Danvers y Madigan fue asesinado a tiros por el científico supremo de AIM. Al final de esta historia, vemos a científicos de la corporación AIM insertando el cráneo de Madigan en el cuerpo de un androide. Luego discuten cómo convertirán a Madigan en el secuaz cibernético de AIM, llamado Head Case. Sin embargo, dado que Madigan no ha sido mencionado en 13 años, es seguro asumir que el proyecto de AIM para resucitarlo se vino abajo. Hizo equipo con los héroes. Todos, de vez en cuando, héroes y villanos unen fuerzas para enfrentarse a un enemigo en común. Cuando MODOK se encontró en desacuerdo con el científico supremo de AIM, Andrew Farson, dejó la compañía y le dijo a S.H.I.E.L.D. que le proporcionaría suficiente información para anularlos permanentemente. Si se le concedía la amnistia. En otras palabras, mientras MODOK estaba trabajando bajo el manto directo de S.H.I.E.L.D. técnicamente era un vengador. Pero esa no es la única vez en que los superhéroes han estado lo suficientemente desesperados para trabajar con este gran cerebro andante. Cuando Ultimo, un robot del tamaño de un rascacielos, y un ejército de Deadlocks arrasaron Lingares, MODOK se dio cuenta de que lo superaban en número y tuvo que formar equipo con War Machine y su equipo Force Works. Cuando War Machine destrozó la cabeza de Ultimo, fue cuando MODOK reveló la verdad, y es que el robot y el ejército de Deadlocks fueron activados por él mismo. Luego, el villano se unió al cuerpo decapitado de Ultimo, convirtiéndolo en el gigantesco Ultimodok. ¿Alguna vez regresó a la normalidad? Incluso si eres un ávido fanático de los cómics, es posible que no sepas que el MODOK que los Vengadores se enfrentan regularmente en los cómics recientes no es el MODOK original. Durante la historia de World War Hulks, en 2011, Amadeus Cho neutralizó a los mutagénicos en el cuerpo de MODOK, volviéndolo a la normalidad. Aunque George Tarleton estaba feliz de estar de vuelta en su propio cuerpo, se horrorizó después de reconocer las atrocidades que cometió como MODOK. Tarleton les dijo a Hulk y a sus amigos que se unió a AIM en busca de conocimiento, y que no tenía idea de los motivos ocultos de la compañía. A pesar de que parecía que MODOK se había ido para siempre, había un problema. Hace años, MODOK preparó un clon que se activaría en caso de su muerte. Después de que Cho hizo que Tarleton volviera a la normalidad, el ejército de robots de MODOK activó a Superior MODOK. Esta versión es más peligrosa que la original, ya que tiene menos terminaciones nerviosas, lo que le otorga una alta tolerancia al dolor. Su silla flotante tiene patas de araña, lo que le da mucha más maniobrabilidad y puede atacar a cualquiera que esté cerca. La silla está equipada con muchas más armas, incluido un lanzacohetes, una minipistola, una motosierra, una sierra circular y un lanzallamas. Ahora ya conoces lo suficiente de MODOK y su debut en el MCU. No olvides dejar tu like y compartir el video con tus amigos si es que llegaste hasta aquí. Comenta que te pareció el video y que más te gustaría ver en el canal. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!